Es que pone aquí masticar los LAS Los LAS, perdón O sea que no he sido yo Vale, venga Entonces LAS, masticar LAS Los LALOS, venga Un momento, vale, voy aquí ¿Quiere decirlo de una vez? Ah, pero... No Vale Me he colado, me he colado Oye, pero es una verdad que no es familia Otra familia Creo que voy a repetir porque creo que se me ha ido una cosa No 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 No